Mandidas las que un día aprendieron a amar Fabiola, no te sentí llegar Hace un calor de los mil demonios Te vi, Mariana ¿Me viste? ¿De qué hablas? Yo lo sabía, pero eres una cualquiera Tú no tienes derecho a insultarlo ¡Claro que tengo derecho! ¡Cállate! ¿Quién es tu amante? ¿Con quién me estás traicionando a mi papá? ¡Déamelo! ¡Mi tía era una amante! ¡Eres tú! ¡Nacha! ¡Es una desgraciada! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No me toques de mi casa! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Tú te volviste loca! Te vas a tener que tragar tus palabras, Malena ¡No! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Qué es Shadda! ¡No me toques! ¡Gracias! No puedes conmigo Perdiste Alonso porque no vales nada como mujer Ni me respetas ¿Qué está pasando aquí, Fabiola, por favor? Desgraciada ¿Qué? Nada, no pasa nada, perdida Cierto es que mientras tanto Olegario seguirá siendo el mismo papel de tonto Desgraciada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa aquí? ¡Cállate, Malena! Ahora sí llegó tu fin, maldita ¡No me amenaces! ¡Eres una perra! Claro, ustedes dos siempre fueron amantes ¿Cómo no me di cuenta, maldita sea? ¡Fabiola, Fabiola! ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito! Tú no tienes derecho a hablarme así Tengo el derecho que me da El haberte hecho mi mujer Fabiola, entiéndelo No quiero quedarme de brazos cruzados Esperando para después recogerte Cuando él te tire como una basura Porque tienes una estúpida idea De que estás enamorada de él Entiéndelo Él solo te quiere llevar a la cama Fabiola, Fabiola Fabiola, por favor, espérate ¿Quieres ir a lucharme, por favor? Desgraciado ¡Eres un traidor! ¡Mentiroso! ¡Cobarde! Eres demasiado injusta conmigo ¿Ijusta? ¡Ijusta, Alonso! ¡Te parece que soy injusta contigo! ¡Ijusta, Alonso! ¡Ijusta, Alonso! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ijusta, Alonso! ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? Si yo lo único que hice fue quererme ¿Me vas a ir acusando? Simplemente dije que estuvo cerca No sé por qué se molesta A mí no me hable de ese... ¡No te metas! ¡Déjelo! A ver hasta dónde es hombre ¡Basta, Regario! ¡Quédate tranquilo! A alguien le tiene que cerrar la boca este desgraciado ¿Por qué se la cerraste a mi hermano? ¡Esas palabras te van a costar caro! ¡No te digo basta! ¡Cálmate! ¿Pero cómo te atreves? ¿Quién te crees? No sabía que tú te besabas con tu hermano No seas idiota Idiota no, Amparo Dime la verdad ¿Ese campesino ha sido tu amante? Mira, yo no sé cómo lo hiciste, Rubén pero fuiste tú Sí, fui yo Fui yo, Amparo quien le dio un empujoncito a la serpiente para que viera cómo te revolcabas con el payaso ese A mí me vas a dar lo que quiero si te revolcaste con el capi si no es y a mí no me vas a dejar por fuera ¿A dónde crees que va a estar? ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡No, Rino! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, Rino! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Cállate! ¡Que te van a oír! Eso es lo que quiero que me oigan porque eso es una gran estupidez Amparo es mi mujer y me lo va a tener que explicar ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es ser tú? ¡No! ¿Qué me da aquí? ¿Qué Fabiola se casará obligada? ¡No, Legario! ¡Por favor! ¡Déjalo en paz! ¡Deténganlo! ¡Suéltame! ¡Con complicidad en el secuestro de mi hija! ¡No, Legario! ¡Porque fue un secuestro! ¡Que quede claro! ¡No! ¡Fue un secuestro! ¡Y tú mismo me pediste que averiguara todo sobre él! ¡Entonces, ¿por qué te molesta? ¡No me levantes la voz! Muy profesional pero no sabes criar a tu hijo Por tu culpa, Miguel parece una mujercita Te prohíbo que le hables así a Miguel Miguel es mi hijo Esta es mi casa y yo hablo como me da la gana Y si no te gusta Perfecto Nos vamos Cosa que me alegra muchísimo Porque sería insoportable para mí tener que conocer a un ser tan bajo tan vulgar tan ignorante y tan acomplejado como tú ¡Vacabunda serás tú y toda tu generación, Malena! No te querrás decir si hay un hombre que se la aguante porque es que tu hija Fabiola tiene un carácter terrible Yo creo que ni un médico de animales podría con ella ¡Imbécil! ¡Algo tan fácil y no lo puedes hacer! Nosotros hicimos todo como estaba planeado ¡Párate! ¿Por qué salió mal? ¿Por qué? No lo sé Nosotros hicimos todo como convinimos Se supone que todo debió salir como estaba planeado No voy a salir a destruir a Rodrigo Irasabal ¡Te volviste loco! Se burlaron de mí en mi cara y tú te le metiste por los ojos como una cualquiera como una arrastrada No voy a permitir que me sigas insultando Si Rodrigo decidió no estar contigo no es mi culpa ¿Cómo te atreves? Se burlaron de mí en mi cara y tú te le metiste por los ojos como una cualquiera como una arrastrada No voy a permitir que me sigas insultando ¿Cómo te atreves? ¡Ey, ey, ey! ¡Morrina, quédate! ¡Nos jamás serás feliz con Rodrigo! ¡No te vuelvas a poner un dedo encima! ¡Lota! ¡Dementia! ¡No te vuelvas a poner un dedo encima!